El privilegio de tener a los presidentes de Independiente Rivadavia, el doctor Daniel Vila, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buen día. Muchas gracias por la invitación. Y el presidente del Club Guadalcruz, Antonio Tomás, Alejandro Chapini, gracias por estar también con nosotros. Buen día, ¿cómo están? Bueno, nosotros los futboleros con muchísima expectativa, después de tantos años se vuelven a cruzar, y por primera vez en Primera División, en la era moderna, así que hay una expectativa general muy importante. ¿Cómo están ustedes en el día previo? ¿Se lo toman con tanta ansiedad como nosotros o están más tranquilos? No, estamos tranquilos. Bueno, anoche estuvimos compartiendo una cena de camaradería. La verdad que estamos tranquilos, estamos bien, confiados, creo los dos, en nuestros equipos y esperando vivir una fiesta, porque eso es lo que debería hacer mañana este partido histórico, como bien señalabas, que por primera vez dos equipos mendocinos van a jugar en el fútbol profesional de la Argentina. Así que un poquito ansioso, esperando que llegue el día, pero contentos. Algo histórico también en Mendoza, que hoy dos equipos de Primera División se encuentren en un partido histórico y también en la Primera División siguiente, que hayan dos equipos. Es decir, que Mendoza va creciendo futbolísticamente, se va mejorando el fútbol de Mendoza y mañana es una prueba que creo que nosotros iremos a la cancha independiente a buscar lo nuestro y ellos también a buscar lo que ellos creen que es de ellos. Y pasaron 16 años de la última vez, mucho tiempo, y se da la coincidencia que siguen los dos dentro de los clubes, ¿no? En aquel tiempo, en la temporada de 2017-2008, ya Alejandro era parte de la comisión directiva de Godoy Cruz y usted, doctor, también, ya estaba en Independiente Rivadavia. Sí, me fui después, me fui un tiempo del fútbol, no Independiente, me fui en general del fútbol. Bueno, el año pasado decidí volver al fútbol y nos encuentra con este presente en donde los dos estamos militando en la máxima categoría del fútbol. Lo toman como, ha estado esta discusión toda la semana, si es clásico, si no es clásico, por la historia que cada uno tiene, muy rica, a propósito. ¿Lo sienten como un clásico? ¿O qué nombre? Nosotros le ponemos derbi, como para que nadie se ofenda, entendiendo que también está gimnasia ahí en el medio. Pero no creo que haya otro partido que hoy tenga el nivel de convocatoria que tiene y de expectativa que genera un Independiente de Godoy Cruz. Sí, sí, si bien el clásico de Godoy Cruz es talleres y el de Independiente de gimnasia, históricamente, en el fútbol moderno, en el fútbol actual, hoy, 2024, nuestros clubes van a jugar un clásico del fútbol mendocino, porque son dos equipos de la provincia que se enfrentan. Entonces, bueno, llamémosle como quieran, derbi, clásico, pero es un partido muy importante. Es muy importante, de los últimos años el más importante, seguro. Creo que también, si Godoy Cruz hubiera tenido que competir con otro equipo de Mendoza en primera, o Independiente con otro en primera, hubiera sido igual de importante, porque nunca en el fútbol profesional estuvo este partido para los dos. Y otro detalle... Histórico. Creo que es el partido más importante de la historia del fútbol mendocino. Si a mí me preguntan, yo creo que sí, porque no hay otro episodio de estas características. Yo marcaba los dos de los antiguos torneos nacionales, pero también era otro tipo de torneo, otro certamen, individuo en zonas. Acá estamos hablando de los dos equipos más convocantes hoy, que tiene Mendoza, jugando en la máxima categoría. Y aparte, reencontrándose después de muchos años, que dejó marcas, incluso aquel cruce 2007-2008, que enseguida lo vamos a repasar en parte. Y el otro antecedente que tenemos es del año 2000. Fíjense ustedes cuánto hay que viajar en el tiempo. Que es con los goles del Pitu Canero, que después terminó atajando, cosa que enseguida también vamos a repasar. Para nosotros también, esta historia de Goi Cruz de los últimos 22, 23 años, es que mucha gente dejó de ser un club de barrio y que era de 500, 800 o 1000 personas a lo que es hoy Goi Cruz. Es decir, hay una generación nueva que hoy compite desde el punto de vista de Hinchada, a la par de cualquier otro club importante. Y ya no se ve tanta camiseta de Boca, de River, que van a seguir existiendo. No son dos clubes muy populares, pero los dos han ganado un terreno importante también en cuanto a la simpatía de los más jóvenes. Sí, yo creo que la presencia... Goi Cruz hace muchos años que está en la primera división y se ha consolidado, independiente recién asciende a esta categoría. Pero yo creo que la presencia de ambos clubes en la máxima categoría del fútbol va a revitalizar el fútbol en general, ¿no? Porque la esencia del deporte es la competencia. Y cuando no se da a esta circunstancia, bueno, es como que se pierde un poquito el interés. Esto me parece que revitaliza el fútbol de una manera extraordinaria. Y Dios quiera que sean más clubes los que vengan a esta categoría, ¿no? Tenemos en la segunda categoría del fútbol a gimnasia y maipú. Bueno, Dios quiera que en algún momento también puedan acceder. Y que perdure en el tiempo, ¿no? Esa es la misión que tiene, sobre todo Independiente, para esta temporada, poder perdurar. Sí, sí, por supuesto. Aquí no que ese es el objetivo central, más allá de este partido de mañana. No, sí. Obviamente siempre el objetivo es perdurar, pero digamos ese es un objetivo básico. Vamos a ver si en la segunda parte del año vamos por algún objetivo un poco más importante. Pero qué difícil es, ¿no? Mantenerse, Alejandro, ustedes que llevan varios años. Me acuerdo cuánto le costó a Goi Cruz también consolidarse en primera. Y nos cuesta. No es fácil todos los días. Porque realmente estamos a mil kilómetros de Buenos Aires, nos cuesta todo, mucho más que a cualquier otro. Las distancias, ayer lo hablábamos con él, con Daniel, que cada vez que nuestras inferiores tienen que salir, tienen que viajar mil kilómetros cada dos semanas, los chicos más chicos y cada dos semanas los chicos más grandes. Y eso mismo se lleva también a la primera. Goi Cruz el año pasado hizo más de 65 mil kilómetros. Y muchas veces no se puede, ni es que no se quiera, no se puede ir en avión, salvo un charter, y un charter no es fácil. Todo es difícil desde lo económico y también desde que el jugador se enamore de esta plaza. Por eso lo que dijo Daniel recién, creo que es muy importante, tener los equipos va a hacer que muchos jugadores miren a Mendoza y digan, ah, no es una aventura, sino que venimos a hacer nuestro trabajo durante algunos años en una provincia que se va a transformar en futbolera. Porque es difícil no salir a buscar refuerzos, uno por ahí dice, no traen, no llegan, pero ustedes nos han contado en varias oportunidades que las ofertas se hacen, están, y a muchos jugadores les cuesta salir de Buenos Aires, de ese círculo. Sí, más en esta época del año, porque los contratos son anuales, entonces ahora que se va a abrir nuevamente el libro de pases a partir del 1 de junio, hasta creo que el 28 de agosto, se va a abrir el libro de pases, bueno, no es solamente que esté abierto, sino encontrar el jugador que uno necesita o que el equipo necesita, el jugador justo, en el puesto clave que está buscando y que esté en condiciones de venir. O tiene que estar libre, o el club con quien tiene contrato lo tiene que habilitar para cambiar de institución, entonces no es fácil. Y si no hay que ir a buscar afuera. Y no aparece un arce en todos los mercados de pases, porque ese fue un descubrimiento impresionante. Sí, 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 pero no es fácil encontrar ese tipo de jugadores. Lo sigue Alex, está haciendo goles incluso en la liga de institución impresionante. Sí, 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 lleva como 14 goles creo en dos meses, tres meses. ¿Usted, Alejandro, ha tenido un poco más de experiencia de eso, de salir a la búsqueda? Es verdad que si hacemos la lista de los que no funcionaron y los que funcionaron debe esta pareja, pero de los que funcionaron así, que venían sin chapa, sin nada, les ha ido muy bien también en esa elección. Por eso decíamos esto, que desde hace 20 años comenzamos un largo camino, que cuando lo mirábamos, y debe pasar a Independiente igual, lo cree que es más corto, y después 15 años, 20 años, no es tan corto, y cuando pensabas que el ciclo se puede empezar a cerrar, vuelve a abrirse y es siempre comenzar. Además, cuando tenés una buena temporada o tenés un jugador que destella, como el caso de Alex, lo viene a buscar y es imposible sostenerlo y mantenerlo. Entonces, esas son las cosas que a mí, personalmente, me parece que con el tiempo se van a ir cambiando. Y también, lo que dijiste recién, del fanatismo bien visto de ser yo soy hincha de mi club de Mendoza. Otras provincias trabajan en eso fuertemente y los chicos que nacen desde los años 2000 en adelante, no dicen soy de los equipos de Buenos Aires, sino que van teniendo pertenencia. Y para mí es muy importante eso. Claro, y bueno, estando los dos en primero, obviamente que se potencia. Prometo preguntarles enseguida sobre, si analizan ya los equipos de mañana, si están al tanto, imagino que sí, los dos de las novedades futbolísticas. Pero también hemos preparado un repaso histórico, con dos momentos muy importantes que me gustaría compartir con ustedes. No sé quién quiere elegir, les doy la posibilidad. Arrancamos con Godoy Cruz, el más cercano en el tiempo. Porque preparamos un informe con lo que fue el último cruce de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz. Dos partidos, torneo de la B Nacional. Mire qué coincidencia también esta, Independiente haciendo pie en la B Nacional, volviendo después de muchos años, y Godoy Cruz intentando volver a primera. Porque estaba el Gato Eldral frente del equipo de manera interina primero, sabido del Checho Batista, si mal no recuerdo, y después el Gato se queda. ¿Qué fue, 2008 eso? ¿2007 primero? Noviembre de 2007 y 2008. Claro, y Dependiente recién ascendía. Recién ascendía. Recién ascendía, por eso el marco de esa coincidencia. En julio había ascendido. Claro, exactamente. Había ascendido aquí en Mendoza y se trataba de consolidar en la B Nacional. Y después de eso, nosotros volvimos a jugar en primera y hasta hoy estamos en primera. Claro, ahí consigue el Ascensivo de Cruz, ya no volvió a la B Nacional, Independiente se mantuvo en la B Nacional, por eso no se había dado este cruce. Yo quiero que usted me dé la introducción, Alejandro, porque entiendo que usted fue la leyenda de los botines rojos, en este caso, para que disfruten los hinchas de Godicruz, sobre todo del otro lado, lo tuvo Alejandro Chapini como protagonista. Sin querer, porque el día anterior le robaron la utilería a Godicruz y no teníamos cómo jugar, así que salimos a comprar los botines, el que hubiera, y hubo botines rojos, se los compré para el Fideo y el Fideo de ese día tuvo la suerte de hacer un gol. El Fideo de David Fernández, fuimos, por una cuestión lógica, no pudimos recrear el gol en el Gargantini, si lo llevaba el Gargantini digo, por ahí no salimos, entonces nos fuimos al Malvinas Argentinas y recreamos esos dos momentos en donde él fue protagonista y nacía la leyenda de los botines rojos. El tiempo es tirano y comete la torpeza de pasar, aunque a algunos les gustaría dejarlo quieto en algún punto del pasado. Ese es el caso de David Fernández. Momento bodeguero en Noticiero 7. La temporada 2007-2008 de la B Nacional los enfrentó en dos oportunidades. La primera en el Malvinas, el 18 de noviembre de 2007. En la previa, asaltaron la utilería del Tomba y se quedaron sin botines. Entonces suena el teléfono y los jugadores reciben la orden de ir a comprar botines. David, uno de los más chicos del plantel, queda para el final y entonces elige unos rojos, poco comunes para la época. Nacía una leyenda. Es que Oldrás sorprende y pone a los pibes de la cantera de arranque y el Fideo no desaprovecha la oportunidad. Me acuerdo como si hubiese sido hoy mismo. Apenas estábamos ahí por el túnel, esta parte estaba repleta, lleno de globos, muchos folclores. Nos tocó jugar a nosotros que éramos del club, teníamos al gato técnico que nos conocía mucho, nos dio la posibilidad y la confianza de poder jugar ese partido y por suerte nos salió bien. Me acuerdo del gol, una pelota cruzada de allá de Solana, un centro acá del segundo palo que la baja de Lenzo Capa y yo aparezco en diagonal de ahí más o menos para poder empujarla con la derecha. Lo primero que hago es darme vuelta para ver si en línea empezaba a correr para aquel lado y cuando lo vi que se iba corriendo para aquel lado se me vino el mundo abajo porque toda la gente, y me fui apetecando en ese rincón ahí justo donde está ese papelito ahí, y bueno, toda la gente se venía ahí y era algo que se te vienen muchas cosas. Desde los seis años pisando la cantera y bueno, poder hacer un gol en esa categoría y Nacional B y con la camiseta del cual la tuviste de chiquito es algo máximo. El partido se puso intenso. La lepra empató con gol de Ledesma y se fueron al descanso. En el segundo tiempo, Leopoldo Gutiérrez marca el segundo del tomba y David Fernández sentencia la historia ante el achique del impresionante Jorge Vivaldo. Un rechazo, un rechazo nuestro en el cual la peinamos y ellos quedaron muy estirados. Quedó mano a mano con Pomba y en ese momento era rápido. Me jugué el mano a mano, se la tiré larga y bueno, quedé mano a mano con Vivaldo. Cuando te sale Vivaldo, porque Vivaldo ya era Vivaldo, vos eras David Fernández con todo respeto, pero estabas empezando. Estaba empezando y que se te venga toda esa experiencia encima, que soy sincero, me había achicado todo el arco. Y bueno, lo único que me quedaba era picarla, pero en ese segundo pensás si la picás y después te dicen que te lo escapás y lo podría haber asegurado, pero bueno, era la única manera que tenía para hacer el gol. La piqué y bueno, y después tuvo él la amabilidad que sin yo pedírsela me mandó la camiseta por los goles que había hecho, por cómo había definido siendo tan pibe. El festejo fue largo, pero el torneo no terminaba ahí. Godoy Cruz crece futbolísticamente y llega peleando arriba al Gargantini aquel 18 de mayo del 2008. La segunda ronda lo se enfrenta en el parque y el duelo es muy cerrado hasta que... Y Fernández en la boca del arco, los zapatos rojos. Ese gol fue importante para lo que se logró después, obviamente gracias a todo el plantel y todo ese grupo de profesionales que teníamos en ese momento. Fue un gol en el cual es muy recordado porque fue de visitante, fue con los mismos botines que utilicé acá en el estadio, que fueron dos. Yo ese partido en la cancha independiente me había puesto unos botines negros y me acuerdo que el utilero viene y me dice, me obligó que me los sacara y me dijo que me había bendecido los rojos, que me pusieron los rojos. Iba a entrar en el segundo tiempo y que iba a hacer el gol. ¿No fue el gol más bonito tuyo? No, 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 creo que la quise parar. Una pelota cruzada también del chiqui, viene un centro, es doble cabezazo y el marco está ahí y se agarra del palo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo estoy en esta posición y acá tengo a Pomba, acá lo tengo a Leandro Caruso al rifle y acá estaba yo. Y cuando la baja el marco veo que se agarra del palo porque en ese momento pensé que la pelota se iba, que la pelota se iba y bueno, el marco se agarra del palo, se eleva, me la baja y bueno, yo como en ese pensamiento de dos segundos creo que la quiero parar o la intuición de empujarla y bueno, con los tapones la empujé, entró muy despacito. Pomba se va en línea a pedir el Orsay, desesperado, empató en Guzmán también, se van todos y yo me voy al rincón festejando y ahí bueno, por lo que me habían dicho en el utilero, me saqué los botines y los besé y bueno, no fue con la intención tampoco de mostrárselo a todos, fue la intención de que me había dicho el utilero para que yo había hecho ese gol tan importante, así que ese fue el gol creo que más importante de mi carrera. Desde ese día, Fernández es parte de la historia del Expreso, atesora esos botines rojos como oro pero está dispuesto a prestarlos solo por este sábado. Los botines los tengo guardados, sí, ojalá, bueno, ya sé, un dirigente me dijo de que cuando se hiciera el estadio nuevo y me lo iban a pedir para ponerlo en el museo, así que Dios quiera, encantado porque es algo en el cual voy a poder llevar a mi hijo para que vean eso ahí y bueno, y le he podido dar algo lindo al club. Si te lo piden para el sábado, lo prestás. Sí, totalmente, que se lo ponga cualquiera pero ganemos, por favor. Bueno, un buen recuerdo para los hinchas de Goy Cruz, no así para Independiente porque usted también ya estaba al frente de Independiente en ese momento. Sí, bueno, de todas maneras son lindos recuerdos del fútbol porque son momentos gratos en donde nos enfrentamos en un partido, digamos, tan importante como este, pero más allá del resultado son momentos gratos siempre, ver una fiesta así del fútbol es grato. Bueno, los dos partidos tuvieron un público recuerdo impresionante, tanto en el Malvinas como, que no, se jugó solo con hinchas de Goy Cruz y había un puñado de dirigente Independiente y a la inversa después en el Gargantini. ¿Y usted fue el que le pidió los botines ahora para ponerlos cuando inauguren el nuevo Gambarte? Sí, va a formar parte del museo. ¿Los pagó David Fernández o no? Lo hablo después con él. Porque se los quedó David Fernández. Sí, sí, son él, son él. Se lo merece. Se lo merece y lo van a tener ahí en el museo. Bueno, ahora los invito a ir para la otra vereda, para que no se enojen además los televidentes que están del otro lado y que son hinchas de Independiente Rivadavia. Viajamos al año 2000, miren cuánto tiempo ha pasado, también en el Malvinas Argentinas y la figura de ese partido, el Pitu Canedo. Fuimos al estadio y recordamos, aquí el momento, en este caso, para los hinchas de La Lepra. Independiente Rivadavia y Godoy Cruz disputarán este sábado uno de los partidos más esperados por mucho tiempo en Mendoza. Vuelven a coincidir en una categoría y esta vez será en primera división. Pero si este duelo es tan importante es porque tiene historia. Momento azul en Noticiero 7. Viajamos juntos al sábado 8 de abril del 2000. Se cruzan por la vigésima cuarta fecha de la B Nacional. El escenario es el Malvinas Argentinas y la figura de ese día será para siempre el Pitu Felipe Canedo. Sale al Malvinas y se le iluminan los ojos. Viene de sufrir un infarto y debe cuidarse, pero al menos por un rato la emoción le está permitida. Es que esa tarde quedará para siempre marcada en su memoria porque primero le tocó abrir el marcador de penal ante un viejo conocido, el Bubi, Claudio Manchá. Se ve chiquito el arco cuando va a patear, con la gente atrás, más chico sobre todo. ¿Qué te acordás de ese momento? 0-0, penal para nosotros, arquero conocido que me conocía como pateaba. Entonces la idea era, en ese momento, se la cambio, lo pego igual, mantengo mi postura y bueno, decidí mantener mi postura y pegarle como lo pego siempre. Pulsada al segundo palo, creo que Bubi se tira para el otro lado y la pelota entra a la altura y pone un acero increíble. Yo siempre digo que es diferente partido en penal a los 5 minutos, a los 10 o a los 45 del segundo tiempo. Por la pierna, por lo que está cansado, si tú también se lo das mal o bien, varía en todo. Pero siempre que uno tenía la postura, yo le pegaba, siempre daba dos pasos y le pegaba cruzado, siempre. Puerta arriba. 1, 2, 3, le dio Canero, gol. Pero la tarde no iba a terminar ahí, le tenía guardada una sorpresa. Presiona el monasterio en un mano a mano con Oste, Oste queda acá, se le cruza la rodilla a César, le apretaba el córner, viene el córner, salta César y ahí se tira al piso, le tira el córner de nuevo. Como dijiste, este está chamulando, dijiste o no. Claro, ganábamos un acero, faltaban 10 minutos, dijimos, no, se había lesionado de verdad. No quedan más cambios, César sale, lo sacan también al costado y ahí hay que entrar al arco uno, uno se o sí. Decidí entrar yo, los últimos 10 minutos por lesión de César al monasterio, no había más cambios, bueno. En una disputa entre Come, Sacanti y Lindy Ortiz, quien se mete al arco, le digo, entro yo, que se mueva aquí, porque justo venía el córner, Usted sigue intracabeleando. Come, me da los guantes, imagínate los guantes, grandísimos, la camiseta, mirá vos César al costado, le saqué la camiseta y me la puse. Pero no era lo más recomendable, porque vos eras de los más, no quiero decir de los más chiquititos, pero no era de los más altos. Yo había sido arquero un tiempo en mi cuento. ¿Gutierre dónde? No, en el barrio, tenía noción del arquero, viste, y por ahí nos ponemos pelotear en la semana y siempre atajaba, tiraba, era de volar mucho, viste. Entonces, el Pitu toma impulso, sale a cortar centros, se agranda y aún no sabe que lo mejor está por venir. En el centro pasa la pelota, se va al lateral, bueno, pasó la jugada, pero fueron ahí dos o tres minutos de su hora, viste. Después salís una de cortadas por acá. Después salgo una acá, la agarro con la mano acá, que salgo una contra, y la contra de Lucas, mal de marines, acá, la quitamos aquí en la jugada, y se va mano a mano, que hacemos el 2 a 0, que no había la tentabilidad para todos. Lucas era rapidísimo, lo limpia creo que al Gatolén, y al Budi manchado, y desde el banco del suplente me acuerdo que el Diego Pozo le tira la pelota, que se ve en la afirmación, bueno, hasta que el Lucas le dio el 2 a 0, y la tentabilidad para todos, y bueno, ya está, clásico cerrado, 2 a 0, una alegría de todo, terminó el partido, bueno, la gente invadurada, o sea, que aparte tenías ahí la gente, la gente estaba atrás, de verdad, y después te dejábamos, bueno, un clásico, un partido importantísimo, 2 a 0, la verdad que fue muy bueno, un recuerdo muy virado. Fue entonces una jornada imborrable para Canedo, que ahora añora aquellas épocas, pero debe cuidar su corazón. Hace poco tuvo un gran susto, y está saliendo de a poco, el corazón lo puso en pausa, aunque el sábado será inevitable mirar al partido, eso sí, con calma. No, el médico no me dijo nada, me dijo, tranquilo, caminá, recuperate bien, pero bueno, viví en la cancha, no me dijo nada, así que tranquilamente por el tema de frío, viste, todo eso, pero verlo en mi casa tranquilo, tomando algo una media tarde, y bueno, verlo sin nervios, tranquilo, sin nervios, sin la gente alrededor, viste, que por ahí, la misma gente por esta altera también, eso. Bueno, en este caso es un buen recuerdo para los hinchas independientes. Sí, un hermoso recuerdo, sí, sí. El Pitu Canedo, un jugador que pasó por los dos clubes, además, porque también en esto hay mucha coincidencia, que quizás en otras provincias no se da, acá han tenido varios jugadores en común. Sí, muchos, muchos han jugado en los dos clubes. Últimamente menos, pero hay, casi un caso, por ejemplo, hoy en el Independiente. Sí, exactamente, hoy está jugando en el Independiente y jugó hace unos años en el Cruz. De Mendoza era como, en los nacionales, siempre generar medianamente empatía y hacer el mejor equipo posible, por eso es que hubo ese tipo de paso de un jugador a otro y defendió dos camisetas. Claro, cada vez se das menos, igual me parece que se va... Sí, lo que pasa es que eso se daba en los viejos nacionales, en donde el equipo que jugaba al nacional era como una especie de seleccionado mendocino que representaba a la provincia, en el caso que hubiera uno solo, entonces los clubes acostumbrábamos a prestar a los jugadores para armar un equipo sólido. Inclusive el Víctor jugó una vez en Independiente. Claro, sí, sí. También en los nacionales. Como emblema del fútbol de Mendoza, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Cómo logran que conviva el hincha con el dirigente? Sobre todo en un partido como este. No, bueno, a ver, como dirigentes tenemos la obligación y es un mensaje que yo quiero dejar también acá hoy. Que venimos a dar. Que venimos a dar exactamente de responsabilidad. Tenemos que pensar que esto es un partido de fútbol y es una fiesta lo que tenemos que vivir. Entonces la manera de vivir la fiesta es con alegría, con la pasión propia del fútbol, pero en paz, sin violencia. Porque en el fútbol se gana, se empate o se pierde. Y no va a ser el... no es el primer partido ni va a ser el último, si Dios quiere. Vamos a tener muchos partidos. En la medida en que nosotros podamos convencer a nuestros hinchas, a los de Independiente, a los de Bode Cruz, a los del fútbol en general, que hay que vivir el fútbol con paz, bueno, el fútbol va a crecer. Y seguramente en algún momento vamos a poder volver a disfrutar las dos hinchadas adentro de una cancha. Qué lindo sería, ¿no? Que puedan... Nosotros no hemos conversado, lo que pasa es que muchas veces no se puede, por H o por B, pero también nosotros pensamos como dirigentes que estos sí tenemos una responsabilidad importante. Y se trata de lo que Daniel dice, bajar los decibeles para que Independiente juega mañana a tres puntos, o de Cruz jugar a tres puntos, y no es porque gane van a tener 15-1 y 0 el otro, sino son tres. Ellos lo necesitan, nosotros también lo necesitamos. Y son distintos momentos, pero nosotros hace dos años estábamos en una situación similar, y cada sábado y cada domingo era jugar tres puntos que nos acercaran a poder mantener lo que hoy podemos gozar, que es estar en primera. Pero para eso hay que hacer permanentemente las cosas bien. ¿Del equipo saben algo? Ustedes tomaron una decisión fuerte que fue mantener a Chicotelo, cuando por ahí algunos decían, bueno, quizás sea momento del recambio para encarar ya la segunda parte del año. Nunca estuvo en duda la continuidad de Martín Chicotelo, nunca estuvo en duda. Por ahí más fue un rumor de redes que una realidad. Yo creo que es un técnico que trabaja muy bien, es serio, me ha llevado con él una sorpresa muy agradable. Entró muy bien en el grupo de jugadores, fuimos a hacer esta mini pretemporada a Córdoba, y eso terminó de consolidar la relación de jugadores, dirigentes y el cuerpo técnico. Y bueno, vimos el resultado del otro día con Lanús, un independiente diferente. Muy bien, físicamente, futbolísticamente, ganó muy bien el partido. Sí, ganó muy bien. Ahora, por un momento me lo imaginaba usted cuando se lesiona a Castro, cuando se lesiona, y después le dicen, le dio un infarto al técnico. Me lo imaginaba, digo, agarrándose la cabeza y diciendo, ¿qué más? Sí, fue un arranque duro, 2024 fue un arranque duro, porque tuvimos muchas lesiones, incluso algún jugador que vino ya lesionado, que no se pudo recuperar, tuvimos el cambio de técnico. Arrancó muy rápido el campeonato, pensemos que esto arrancó el 29 de enero, no nos dio tiempo para ponernos en forma tanto física como mental. Se jugó cada cuatro o cinco días muy rápido, entonces un mal arranque es muy difícil de revertir. Por eso esperamos que terminara la copa, que gracias a Dios terminó, y empezar este nuevo campeonato con otros bríos, con otra fuerza, con otra energía. Y con la posibilidad más de incorporar jugadores dentro de muy poquito también. Sí, todavía no, si bien no se abre el libro de pases hasta el primero de junio, tuvimos la oportunidad de incorporar dos jugadores por lesiones. Se lesionó Castro, que tiene para seis meses. Y Di Santo, que también tiene una lesión que va a llevar un tiempo. Entonces, bueno, la incorporación de Ríos y Romero también ayudó a este momento de Independiente a mejorarlo. Romero impresionante, ¿no? Vino, bueno, ya conoce todo, obviamente, se puso la camiseta y jugó. Era de la casa, era de la casa. Se extrañaba bastante, le digo, en la mitad de la cancha. Y en el caso de ustedes, Alejandro, ¿están pensando mucho en el mercado de pases o se lo toman con calma? Nosotros, cada vez que un jugador sale, tiene que ser repuesto. Pero también siempre miramos para abajo. Así como recién decías de Altamira, hace tres, cuatro meses a lo mejor no pensábamos en él. Y son momentos, los chicos en un momento explotan, piden pista, llegan y se quedan. En este caso, tuvo un desgarro la semana pasada y no va a estar. Pero es nuestra esencia buscar jugadores, potenciar los que podemos traer y que estén a la altura de jugar en primera división. Otra cosa que me parece importante poner en valor es que los dos clubes están en obras. En una época tan compleja, en el país tan difícil, en el caso de Independiente, avanzando con una ciudad deportiva que estaba totalmente abandonada. No debe ser fácil ir por un lado por eso y por otro armar un equipo para jugar, para mantener categoría, para estar en primera. El que no vivió lo que es un ascenso no tiene noción de la cantidad de trabajo que hay. Porque es, como decía él recién, juega la primera, la reserva, la cuarta, la quinta, el fútbol femenino. Para todo eso hay que tener canchas, para todo eso hay que tener camarines, infraestructura. Desde, qué sé yo, instalar en el Gargantini los mangrullos para el bar. Por ejemplo. Por ejemplo, tuvimos que hacer nuevos palcos de prensa, nuevos camarines para el visitante. Bueno, y en la ciudad deportiva, ni hablar. Desde hacer el pozo, porque no había agua, a construir las canchas, sembrarlas, alambrarlas, construir los camarines locales, visitantes, árbitro, utilería, comedor. Bueno, estamos en ese proceso. 250 metros. Y lo otro para ustedes, me parece importante, doctor, competir con las inferiores. Que no es lo mismo, lo de antes a lo de ahora, competir en reserva. No teníamos reserva, porque en la B nacional no se juega con reserva, no hay reserva. Entonces, armar también un equipo medianamente competitivo en reserva, tener un técnico para reserva. Si es muy grande el cambio, el caso de hoy Cruz, bueno, ya viene asentado hace 18 años, o 16, no sé cuántos hacen. Sí, el gran cambio fue poder llegar a tener el predio, y eso nos dio un cambio importante. Y ahora están haciendo la cancha, entonces, bueno, ya lleva más años asentado en la primera división. En el caso nuestro fue muy rápido. Nosotros llegamos como dirigentes el 26 de enero, y el 29 de octubre estábamos festejando el campeonato. Y la cantidad de cosas que hubo que hacer fue enorme. Sí, 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 es un cambio total. ¿Cómo van con el engamparte? La pregunta que más le deben hacer hoy por hoy, más que refuerzo, más que todo, le deben preguntar, ¿para cuándo? Bueno, para nosotros, la idea era el primero de junio, pero cuando uno entra a un lugar así, y crees que es más fácil, es dificilísimo, porque es como construir mucho más que un edificio. Te diría que son 5 o 6 edificios juntos. Pero bueno, terminamos la parte dura, que es la construcción de las 3 tribunas, o 2 tribunas y medias. Entonces, estamos empezando a hacer el piso del estadio, luego vamos a ponerle la parte de lo que es el césped, y sobre todo lo que más nos falta es los camarines de la zona sur, que ahí son casi 2.200, 2.500 metros cubiertos, porque hay que hacer todo el desarrollo, visitante, local, árbitro, sala de prensa. ¿Para este año parece difícil? No, yo creo que sí. Bueno, depende de quien está conduciendo, que es Fernando Dafré, que él nos dice que conduciendo el seguimiento no hace él la obra, sino se hace con otra gente, pero nosotros pensamos que este año vamos a poder volver. Mañana, ¿a qué hora va la cancha? Se levanta ya pensando, me imagino, en el partido. Sí, temprano, temprano. ¿No logran dormir muy bien la noche previa? No, sí, sí. ¿Usted sí? ¿Y mañana a qué hora la cancha? Y a las 12 estaremos por la cancha. A las 12 ya estamos por la cancha. Sí, porque las puertas se abren, esto es importante, las puertas se abren temprano. Eso es bueno decirlo. La policía va a abrir, nos permite abrir las puertas a las 13 horas. Entonces, para que la gente vaya con tiempo, no se armen colas, pueda llegar y buscar su ubicación, vamos a abrir tempranito las puertas. Nosotros somos visitantes, vamos a ir atrás del colectivo de los jugadores, los que nos toca estar ahí, que seremos 30, 40, vamos máximo. Porque usted también tuvo hace poco un episodio de salud, como que le dijeron, hay que bajar un cambio, ¿no? Bueno, es difícil. Es difícil, ¿no? Qué difícil que he subido a esta ola futbolera. Y lo último que les consulto, ¿se entiende esta ansiedad futbolera? Porque a ustedes les gusta el fútbol, a nosotros también, nos apasiona. Es lo que ha generado este Independiente Godicruz. No tengo yo otros recuerdos. No, no, hay una gran expectativa en la gente, en el público, en el hincha de Godicruz, Independiente, y en el hincha del fútbol en general. Es como que hay un momento de festejo que se viene en este partido, más allá del resultado. Por supuesto que el resultado importa, y muchísimo, pero creo que el hecho de estar mañana en la cancha que va a explotar de gente y va a ser un momento de gran alegría, creo que es muy bueno para Mendoza. Vio que el partido, cuando debutó Maradona, dice, si toda la gente que dice que estuvo en ese partido, evidentemente no se jugó en la cancha de argentinos. Yo creo que este partido, con el paso del tiempo, va a ser uno de esos. De todo, van a decir, yo estuve ese día en la cancha Independiente. Nosotros vamos mañana a comenzar a pintar la tribuna de Gambarte, así que algunos de los que vayan a pintar van a poder bajar la ansiedad que decías recién, con la brocha y con el pincel. Así que ellos van a estar ahí y seguramente van a ver el partido varios reunidos. No les pido un resultado para no mufar, porque dicen que eso es mejor guardárselo para adentro. Si alguno se anima, lo dice, pero si no... Va a ganar el fútbol. Va a ganar el fútbol. Bueno, que ese sea el mensaje, en definitiva, y que los hinchas se porten bien, los de Godecruz en la previa y los de Independiente en la cancha. Por supuesto, es un pedido, más que un pedido, es un ruego a todos los hinchas de Independiente que vivan la fiesta, que la vivan con alegría, y por supuesto el aliento, indispensable, pero vivamos una fiesta. Y ojalá que el año que viene se dé también en el Malvinas, sería hermoso. Con 40.000 personas, yo ya me lo imagino, sería estupendo. Hay que jugar un tiempo con cada hinchada. Bueno, se los coincide, en algún momento tenemos que normalizar. El año que viene vamos a jugar en el Gambarte y en el Gargantino. Claro, es cierto, es cierto. Ya quizás no haga falta. Quizás que se juegan tres, entonces de otro vemos. ¿Por qué no? Estaría bueno a inmediar con el Malvinas. Doctor Vila, muchas gracias por el tiempo, por haber estado con nosotros. Alejandro Chapini también, muy gentil. Nos vamos a la pausa, palpitando este derby mendocino. Mañana Independiente, Godel Cruz, 15.30 en el Gargantino.